Amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Ya que se aproxima Semana Santa, hoy prepararé carbonada de zapallo. Es una receta adecuada para esta fecha. Aquí tengo choclo fresco, tierno. Es mejor comprar los choclos pequeños, los cuales los voy a cortar en rodajas medianitas. También tengo papa pelada, voy a cortar en cuadrados medianos. Aquí tenemos tomate finamente picado, cebolla finamente picada, arvejas, habas frescas, verdes, sal, comino, ajo finamente picado, ají amarillo fresco molido. Es en vaina. También aquí está el zapallo y yo ya lo piqué para adelantar. Está en cuadrados medianos. Y queso. También para esta preparación vamos a utilizar un fondo o un caldo de verduras. Con todos estos ingredientes, la receta mencionada, ahora vamos a la preparación. Amigas y amigos, aquí estamos a punto de preparar esta receta. Aquí ya puse sobre la cocina una olla con cuatro cucharadas de aceite aproximadamente. Me olvidé mencionarles, aquí está el aceite. Ahora esto estamos dejando calentar un poco. Luego voy a añadir la cebolla, la cebolla picadita. Y vamos a sofreír. Luego voy a añadir los dientes de ajo, finalmente picado. Y estos dos ingredientes vamos a sofreír hasta que estén medio transparentes. La cebolla hay que hacer cocer muy bien para que todo ahogado, todo guiso, todo cigote salga delicioso. Porque cuando la cebolla no se hace cocer bien, tiene un sabor desagradable. Ahora esto se empiece a suavizar. Ahora cuando la cebolla está así suelitita, en este momento voy a añadir el ají. Y removiendo constantemente vamos a dejar cocer. El ají tiene que estar bien cocibido. Después de haber hecho cocer el ají unos ocho minutos, removiendo constantemente, para que no se pegue todo a fuego medio, por favor. Vamos a añadir el tomate. Siempre removiendo constantemente. Ahora me añadiré el comino. Ahí está, miren. Está. Está siendo muy, muy rico, muy gracioso. Las verduras de tostada siempre hace que todas las preparaciones salgan con bastante sabor. Ahora aquí voy a añadir el fondo o caldo de verduras. Ahora añadiré el choclo, que ya lo corté en rodajitas. Ahí está. Vamos a añadir todo. Voy a añadir un poco más de caldo de verduras. Vamos a remover. También, en este momento, voy a añadir las arvejas. Porque las arvejas van a ir cociendo juntamente con el choclo, ya que estas son un poquito más duritas y se llevan unos minutos más de cocción. Ahora, en este momento, voy a tapar la olla y vamos a dejar cocer hasta continuar con el siguiente paso. Hemos hecho cocer el choclo por 10 minutos. Ahora es el momento de añadir todo el zapallo. Vamos a remover. Y ahora vamos a dejar cocer hasta que el zapallo esté suave, porque el zapallo tiene que deshacerse. El zapallo y el choclo van a seguir cociendo. Voy a aumentar un poco más de fondo para dejar cocer. También, en este momento, de aumentar un poco más de caldo, voy a probar si está bien de sal. Siempre hay que verificar, porque a veces el caldo lo hacemos ya cocer con un poco de sal. Si falta a la preparación, van a añadir. Así, para mí, falta. Entonces, en este momento voy a añadir la sal indicada en la receta. Toda la sal. Ustedes saben que también la sal es a gusto. Ahí, removemos. Tapamos la olla y dejamos cocer el zapallo. Cuando esté empezando a suavizar el zapallo, ya voy a añadir la papa y las habas. Ya pasaron 25 minutos. Aquí el zapallo ya está medio suave. En este momento, ahí está, ya está medio suave. En este momento voy a incorporar las papas. Así en cuadraditos, medianos. También voy a añadir las habas. Vamos a remover. Y esto vamos a dejar cocer. El zapallo, juntamente con la papa, va a cocer al mismo tiempo. Yo sé que muchas personas saben los tiempos de cocción de las verduras. Pero también hay muchas personas que están aprendiendo recién entre varones y mujeres. Y es por eso que yo menciono los tiempos. Son tiempos aproximados, de todos modos, porque en lugares de altura, tarda un poco más en cocer. Y en lugares bajos, la cocción es más rápida. Quiero hacer esa aclaración para que, por favor, tengan paciencia. Bueno, ahora voy a tapar la olla y vamos a dejar cocer. Desde el momento que puse la papa y las habas, exactamente se han tomado 25 minutos. Como verán, está el punto, el zapallo está bien cocidito. Aquí vamos a ver, miren, está bien cocido, tiene que estar así. La papa también está cocida. Ahí está, la papita está cocida, las habas. Está todo bien cocido. Ahora, en este momento, voy a añadir el queso. Aquí el queso lo piqué en cuadraditos, medianos, de la mitad, un poco más. Y de lo que ha quedado, he rallado, he raspado para decorar al servidor. Ahora voy a añadir el queso. Ese es el último ingrediente que colocamos en este momento. Voy a batir, voy a mezclar como batiendo. Y como verán, todo el zapallo se deshace, se vuelve como una crema. Ahí está. Está delicioso. Ahora voy a apagar y voy a emplatar. No se olviden que los ingredientes exactos están debajo del video y en la parte de los comentarios. Amigas y amigos, hemos terminado de cocinar esta carbonada de zapallo que está deliciosa. Yo estoy presentando con una porción de arroz hice. No les enseñé en esta ocasión porque varias veces ya hemos hecho. Espero que les guste esta preparación. Ahora voy a decorar con queso rallado. Ahí tienen amigas y amigos. Si les ha gustado esta receta, suscríbanse a mi canal. Regálenme un like. Activen la campanita de notificación. Compartan con sus amistades este video. Y nos vemos en un próximo video Dios mediante. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye bye bye. Gracias por ver el video.